Las fuertes de magia que paisameros llevarán a un mundo nuevo Está oculto Pero yo lo hago visible para vosotros Estaba adormecido en el rencor lejano del tiempo Pero yo he sabido despertarlo Son decisiones diarias que a diario funcionan Algunas métricas estrictas que se reflexionan Se razonan la apariencia, no engañan los obstáculos Ya no se pasan, algunos suelen seguir algún triángulo Ya sea del amor algo que le haga pedir perdón Otra cosa siempre va a haber alguien que tenga la razón Por razón el que algunos no comprenden Algunos mutualistas que en la revista ven y pues ya se venden Compréndeme, claro, no es por exagerar Ya no bastaría con solamente salir a nadar Allí en el mar, va por el par Algunos ya no dicen Solo por querer en corto curar ya sus cicatrices En corto se perdiste, no es por cambiar el dialema Dilemas, emblemas, enfermedades ya distantes No es por querer que en la vida todo se volvería tan exagerante Diamante sea antes de que de predicho No solo pasa por alguien que quiere cumplir su capricho Por la constancia de aplastarse como un simple bicho Yo no he creído lo que algunos ya dijeron Pues primero, esto es lo primero Nosotros que empiezan desde cero Siendo sinceros, culeros Pues existen millones, maldiciones, oraciones, predicciones Y otras cosas que no hacen que cambien de opiniones Tienen sus razones Podrás verlos volando por ahí como unos drones No abandones, voy paso tras paso Sinceramente con ese repaso Nunca amenazo, menos matrazo Soy esa cota que derramó ese paso Y aún así me da igual si dicen que yo soy un fracaso Mi razón de ser no cambia pues el tiempo ya me paso Ya nada es igual, es algo anormal No suena fatal, esto es tan legal, claro que es real Razones, situaciones que no podrán cambiar Y renglones que no importa si ya no se van a dar Ah iba Ya nada es igual, es algo anormal No suena fatal, esto es tan legal, claro que es real Razones, situaciones que no podrán cambiar Y renglones que no importa si ya no se van a dar Uno que otro, simplemente ya sin rostro Reconociendo lo que pasa si avanzas más rápido con otro Pues no se van, pero otras razones O al menos que la regues y en corto Pues empiecen las sanciones Ya no hay corazones, solo con el ronto Recuerdos cuando arrocen, solo una foto Rimas y fotos, solo las fotos Directo por donde no se puede cambiar La importancia razonada ¿Y qué va? Si el tiempo avanza y aquí no ha pasado nada Ahí va, es tan inmortal Nada que está mal Letras en plural, bocas sin bozal Esto es especial Razones, situaciones que no podrán cambiar Y renglones que no importa si ya no se van a dar Ahí va, es tan inmortal Nada que está mal Letras en plural, bocas sin bozal Esto es especial Razones, situaciones que no podrán cambiar Y renglones que no importa si ya no se van a dar